Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda, el día de hoy 9 de diciembre Bueno a ver que nos trae de nuevo en la tienda, bueno hoy se va el lote de piso y se queda en lo de navidad al igual los otros comésticos Vale tenemos un nuevo baile que se llama canta por 200 pavos, bueno este es transversal, se pueden unir otros personajes Y los demás, cada quien va a tener un instrumento de lo que yo creo y pues es como un coro en si Vale, tenemos a Brasina por 1200 pavos, tenemos con su mochila pingüi, está bonita la skin Tenemos a Krampus por 2000 pavos, tenemos la mochila bolsa de mocosos, tenemos el pico atrapamocosos por 800 pavos Tenemos a Pequeño Ayudante de Krampus por 1200 pavos, tenemos a Jade Roja de la temporada X por 800 pavos Tenemos a Bujía por 1200 pavos y tenemos a Piloto de Bruto por 800 pavos Tenemos a Parte Sombra de la temporada 9 por 800 pavos Tenemos a Ejercítate de la temporada 5 por 500 pavos Tenemos a Taxi por 200 pavos Tenemos a Desafío de la Tapa por 200 Todavía sigue los de la Navidad, porque es Navidad claro 2000 pavos 1500 800 800 800 1500 200 200 200 1500 500 Y todavía sigue el Lote de Kratos El Lote de Kratos se va el día de mañana en el cambio de la tienda Y eso sería todo gente, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, chau 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 chau